Bienvenidos a la fortaleza Real Felipe ¡Habla! Tienes heridas en las bocas, te veo sangrando Está pegado, mira, como una araña Me da mucho en la cabeza Mucha presión en la cabeza ¿Qué? ¿Qué he tenido que salir, tío? Me estaba visualizando ahí Está como viniendo para nosotros Muy buenas guapetones, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal Hoy venimos con otro vídeo completamente diferente Ya habiendo visitado cómo es el presbítero maestro Comprobando también cómo es uno de los lugares con mayor actividad paranormal Hoy, amigos, como estáis viendo aquí detrás Estamos en un lugar, en una zona que tenía muchísimas ganas de conocer Nos encontramos en la fortaleza Real Felipe Comentaros también, para dar algo de información adicional Que la fortaleza Real Felipe se construyó en la época del Virreinato Este lugar lo construyeron los españoles Y muchos de ustedes en el vídeo del presbítero maestro Me han recomendado que venga a este sitio Porque aquí también se puede presenciar alta actividad paranormal Si eres nuevo en el canal que sepas que este tipo de vídeos En edición están obligados a no pasarse en postproducción Es decir, a no añadir imágenes de fantasmas La intención de este tipo de vídeos que traemos en este canal Es para mostrar lo que realmente vemos Lo que realmente escuchamos sin ningún tipo de edición Y por supuestísimo que sepáis que para este tipo de actividades Para este tipo de recorridos y de vídeos que traemos en este canal No estamos solos, siempre estamos con nuestra evidente médium De compañía, de confianza Con Soraya de Los Ángeles Que la tenemos aquí ¿Cómo estás Soraya? Hola Kevin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Listo ya para ingresar a la fortaleza Real Felipe? Un poco nervioso, pero bueno Estoy tranquilo yendo contigo siempre para este tipo de vídeos Yo contigo me siento mucho más tranquilo Ya has estado aquí, ¿verdad? Claro que sí Recordarles a todos que es uno de los monumentos históricos más grandes en el Perú Y donde así como tiene historia de batallas También tiene una historia paranormal Muchas historias ocultas se registran aquí Dentro de las instalaciones, en las celdas, en los pasillos Cada muro de este lugar está totalmente lleno de energía paranormal Así que no se pueden perder este vídeo Ya sabéis, siempre vamos a dejar sus redes sociales aquí abajo en la descripción También para que sigáis un poco los recorridos que hace ella Porque tiene contenido súper interesante Contenido paranormal Y que a veces a mí me cuesta verlo Porque me pongo así temblando Pero bueno amigos, venimos también con todo el equipo Andrés, Denis, tenemos aquí un par de cámaras ¿Habéis traído también material para poder presenciar? Claro que sí, he traído el Portal Box Es un dispositivo que capta las voces del más allá Y filtra todo este ruido blanco del Speedy Box Entonces vamos a escuchar nítidamente las voces del otro plano También he traído una cámara Kinect Que puede registrar las estructuras del otro plano Ah, como lo que hicimos en el perimitro maestro Claro que sí Vale, entonces amigos míos Creedme que este vídeo lo vale Espero que os guste muchísimo Que os entretenga Si queréis realmente tener una mayor experiencia Como ya he comentado, no se va a editar Va a ser todo completamente real Pero si queréis tener una mayor experiencia Poneros los audífonos Y a disfrutar de este vídeo Dejad una manita arriba a suscribiros Y nos vamos a presenciar actividad paranormal Aquí en la Fortaleza Real Felipe Vale chicos, miren Acabamos de entrar Mira que increíble atardecer Estamos justo ya preparados Ya está empezando a anochecer Por supuestísimo también Estamos aquí con Barbarita Que no quería venir Y se ha animado No quería tener una experiencia paranormal Y aquí estábamos ¿Qué tal cariño? ¿Cómo estás? ¿Estás un poco nerviosa? Sí Por supuesto Estamos también con Andresillo Estamos con Denisse ¿Y qué chicos? ¿Preparados para la que se viene hoy? No 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 sabemos qué va a pasar dentro No hay que entrar o nunca, ¿no? No, no, nunca Ellos solamente ver a Soraya en persona Ya te la impone, ¿verdad? Te lo respeto por él Mira, te comento una cosita O sea, con Soraya Está todo tranquilo Al fin y al cabo Para hacer este tipo de actividades Hay que venir con una vidente médium Con una persona que sepa Así que tranquila, cariño No sé, yo sí podré venir a otro Vale amigos Pues vamos a empezar ya Con esta ruta Venimos con Soraya Ella nos va a indicar un poquito aquí Los lugares donde se pueda sentir Y donde se pueda presenciar algo De mayor actividad paranormal Yo tengo una pregunta, Soraya O sea, ¿siempre la actividad paranormal Es más fácil de presenciarla por la noche? ¿O durante el día tú has presenciado algo? Mira, los espíritus se manifiestan Tanto de día como de noche Lo importante aquí Es con quién quieren conectar En este caso Yo soy un médium Inmediatamente ellos buscan De comunicarse De trasladar algún sentimiento Alguna pena Entonces, de hecho Que se va a manifestar Estamos ya por llegar a la noche ¿No? O sea, falta poquitas horas Para ya que anochezca Y sí Se pueden manifestar de día De noche Eso es lo de menos Perfecto, pues amigos Ahora mismo son las 6.36 Ya empieza a ser de noche Y vamos a empezar con este contenido paranormal Pero no sin antes Vamos a bendecir los rosarios En el nombre del Arcángel Miguel Dios Padre Todopoderoso Aquí presente entre nosotros Manifiéstate aquí y ahora Para consagrar la protección La luz divina Y el amor Amén 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 Ahora sí Pueden colocarse Cada uno Su rosario Y sí que tenemos Que entrar protegidos Porque también Hay espíritus Excesores Espíritus de asesinos De piratas De corsarios Que en vida Hicieron mucho daño Y en el otro plano También lo están haciendo Así que ¿Se alimentan de nuestra energía? Sí Por eso que las personas Que suelen entrar a estos lugares Salen sumamente cansados Con dolor de cabeza Con energía súper baja Pero con el rosario Colocado en el pecho Definitivamente De alguna forma Evita Bloquea Que estas energías negativas Se apoderan de nosotros Para mí es un lugar Que me da mucho respeto Porque siento que puedo venir A molestar O algo así Pero bueno Sinceramente lo estoy haciendo Por Kevin Porque sé que Que le hace ilusión que venga Y que lo viva Y bueno Obviamente Estamos muy bien acompañados Y protegidos Así que A ver qué pasa O sea También este tipo de cosas Los que ya lleváis tiempo en el canal Ya habéis visto por ejemplo El vídeo del presbítero maestro Este tipo de acciones Siempre hay que hacerlo Con un evidente médium Siempre Ahora sí Empezamos con esta aventura Gua chaval Mira esto Cómo impone tío Mira esto Dios santo ¿Podemos entrar o...? Vamos a ingresar por aquí Y al dar la vuelta Saldremos por esa entrada Ya perfecto También amigos Comentaros que estamos aquí Con nuestra guía Mary Que nos va a acompañar En todo este recorrido También Conocías a Soraya En persona no ¿verdad? No Pero sí estoy emocionada De estar aquí A ver qué encontramos A ver qué es lo que podemos ver ¿No? Siempre con mucho respeto ¿No? En el nombre de Dios Venimos En San de Paz Este es uno de los dos calabozos O mazmorras Las antiguas prisiones De la fortaleza Que se puede incluso observar La estrechez del lugar Es un espacio De tan solo 60 centímetros En el cual Podrían ingresar De 40 a 70 prisioneros A la vez O sea ¿Se puede entrar aquí? Se puede ingresar Tiene forma de media luna O una U Ni para dormir prácticamente Exacto Guau Qué mal rollo Amigos Ahora mismo Estamos justo entrando En una de las mazmorras ¿Vale? Nos ha comentado la guía Que justo en este lugar Era donde tenían A 40 prisioneros Y los alimentaban Solo dos veces por semana Con pan y agua Y después Cuando los sacaban fuera Era para torturarlos O fusilarlos Ay Pero me estoy fijando Mira Andrés O sea ¿Puedes? Te da bastante cosa ¿No? Me da Siento Pesadez ¿Sí? O sea Ahorita Se siente como que así O sea Muy 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 cargado El ambiente O sea Es súper estrecho ¿Cómo podían dormir aquí tío? O sea Estaban así 40 personas Se siente Mucha presión En la cabeza ¿Tú también? Mucha presión Sí Sí Yo también Estamos intentando ingresar Y esto es claustrofóbico Estamos teniendo Dos cámaras diferentes Soraya también está grabando Acabo de sentir La presencia de un hombre Este hombre es un mulato Se puede percibir Un olor rancio Un olor a sangre también Y es fuertísimo Lo que puedes Llegar a sentir Aquí Porque hay mucha energía Condensada Hay mucha energía Atrapada Recordemos que acá Hubieron muchos prisioneros Que estuvieron totalmente Asignados Y estaban unos Sobre otros Porque eso es lo que yo siento Que estaban unos Sobre otros También Descadenados Pero me dice Que no Llegar el alimento Pan ¿Qué pasó? Que he tenido que salir Me estaba visualizando Estoy sudando Estoy sudando Mira O sea Una sensación rara O sea Ni en el precipito El maestro No sé Muy raro O sea Tampoco quiero suponer Tampoco quiero aquí Exagerar Pero ha sido Ir entrando poco a poco La presión El calor La densidad Que se nota ahí dentro El olor también El olor a rancio Saber que ha habido gente Aquí sufriendo Te da una Muy mala energía Es hora de ver Qué es lo que nos quieren decir Hola ¿Eres la mujer Que siempre deambula Por aquí Por el torreón Del rey? ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres una mujer? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? Sí ¿Tienes dificultad Para expresarte? ¿Y con quién estás? ¿Quién habla ahí? ¿Cómo te llamas? Vamos a dejar Vamos a dejar Mira Vamos a ponerlo acá Hola Dame tu nombre Hola Hola ¿Qué tal? ¿Puedes comunicarte Con nosotros? ¿Tienes dificultad Para hablar? Habla ¿Te gusta este lugar? ¿Por qué estás aquí? Sí 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 ¿Qué es eso? ¿Hay un niño también aquí? ¿Qué es eso? Sí Sí ¿Sí? Hacen bastante esfuerzo Para comunicarse Les cuesta, ¿verdad? Pero se logró escuchar La voz de un hombre Una mujer Sí 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 También tú deseas Puedes preguntar Si deseas Sí ¿Cuántas personas Están cerca de nosotros? Sí Sí ¿Seis? Sí ¿Hay seis? Sí ¿Seis? Sí ¿Lo escuchaste, Andrés? ¿Qué le haces? ¿Hombre? Sí Sí Sí, dijo de nuevo Ay, miedo ¿Han sufrido? Sí Sí ¿Cuál es tu nombre? La mujer tiene problemas para hablar, ¿verdad? Tienes heridas en las bocas Te veo sangrando ¿Qué pasó? ¿Tú no? ¿Estás? Están hablando Cuando nosotros editemos el video Vas a poder Escuchar con claridad Lo que ellos están hablando Están teniendo una conversación entre ellos Así es Se está escuchando Lo que ellos están manifestando Te estoy hablando Hace un momento dijiste Que estás aquí Te llamas Lucila Vamos a ingresar ¿Sí? ¿Quieres que ingresemos? Pasa si quieres Pasa si quieres Ha dicho Pasa si quieres ¿Lo has escuchado? Pasa si quieres Es súper claro Sí Están hablando Están hablando Cuando nosotros veamos este video En cámara lenta Vamos a escuchar el audio Detenidamente Con audífonos Vamos a escuchar todo De la conversación Sí Hay un nombre Dame tu nombre Dime cómo te llamas Para ayudarte Black Black ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cómo me dice? ¿Cómo me dice? ¿Qué iba a preguntar? Sí Se Ha dicho ¿Hay algún problema de que ingresemos? Ahí Sí. Sí. ¿Sale de ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿No? ¿Sal de ahí o alguien de ahí han dicho? Sí. Si entramos, papá, ¿va a suceder algo si entramos? ¿Nos recomiendan que nos vayamos? Sí. ¿No? Sí. Sí, nos recomiendan que nos vayamos, no quieren que entremos. ¿Qué puede pasar si entramos? Sí. Nadie entra, dijo. Nadie. Deseo que te comuniques, deseo que tomes un poco de nuestra energía también para poderte manifestar. Sí. Ha dicho adelante, ¿no? Ha dicho adelante. Vamos a pasar, ¿sí? ¿Podemos entrar? Sí. ¿Podemos entrar? Sí. ¿Te dije? Sí. Él dice sí y ella dice no. Sí. No, no están contradiciendo. Sí. Sí, pero hay alguien más. El hombre no quiere que entremos. Sí. Hay alguien más adentro. Sí. ¿Por qué no podemos entrar? Ahí. Vamos. Tú sí. Tú sí. Tú no. Tú sí. Sí. Tú no. Están comunicándose con nosotros. Dijeron tú sí, tú no. ¿Cierto? Sí. A ver, nuevamente hay que preguntarle, ¿sí? Pregúntale si puedes ingresar. ¿Puedo ingresar? Kevin. 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 Me deja entrar. A mí me deja ingresar. Creo que ha dicho mi nombre. Ven aquí, Bárbara, por favor. Ven aquí, por favor. ¿Cómo se llama mi compañera? Bárbara. ¿Denis? 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 lier. Bárbara. ¿Denis? ¿Denis puede entrar? ¿Denis? ¿Denis? ¿Denis sí? ¿Denis? Les gusta tu energía. Ay. ¿Denis? ¿Denis? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Luzmila? María. ¿uriyer? Exacto. ¿Y quién te acompaña? Porque no estás sola. Sí. Se escuchan pasos arriba Sí Se escucharon pasos arriba Eres tú, ¿verdad? ¿Escuchaste? Un grito de una mujer ¿Dónde, dónde, dónde? Al fondo ¿Aquí al fondo? Sí Se escuchó el grito de una mujer Hay también una ancianita Hay una viejita también Acabo de verla Vale ¿Qué crees que es lo mejor que hagamos? Vamos a salir de este lugar con mucho respeto Vamos a seguir entablando comunicación con Luzmila Y con mucho respeto vamos a cerrar este portal Y vamos a seguir viendo más sitios Pero ha quedado comprobado que están aquí Han dicho el nombre de tu comprometida Han dicho el nombre de Denise Qué fuerte, tío O sea, estoy alucinando, de verdad O sea, y sigue, sigue O sea, digamos que De esta manera Sí, cierra la puerta Sí Gracias Gracias por manifestarse Gracias Gracias Digamos que hemos utilizado, amigos El portal box Para comunicarnos con ellos Y sí que es verdad que yo me siento ahora bastante cansado ¿Qué piensas tú? La primera vez que estás aquí Yo en mi vida me hubiese imaginado hacer algo así Es fuerte, ¿verdad? No te notas más cansada también de la energía O sea, digamos que los espíritus, las almas Se alimentan de nuestra energía Por eso también cuando salimos Ha sido bastante rápido Y los síntomas van cambiando, ¿no? Porque antes me delíamos en la barriga Ahora me duelen mucho los hombros Es como... Sí, es como cargado Pero yo sinceramente creo que De lo poco que llevamos aquí dentro Estoy muy agradecido sobre todo De poder haber entablado comunicación Con estas personas, ¿no? A mí me sigue dando mucho respeto a este tema Sí, pero bueno Vamos a continuar ¿Qué es de las veces que más claro Te he escuchado? O sea, más comunicación he visto que teníamos Muchas almas Muchas Pero además Como que la respuesta ha sido inmediata Prácticamente O sea, ha sido muy rápida, ¿verdad? Y había conversaciones que se juntaban Entre ellos estaban hablando Estaban en conflicto los dos Ella decía sí Él decía no No, sí Tú sí Tú no Como que confían Sí, sí Tampoco podemos confiar del todo en ellas, ¿no? Algunas necesitan ayuda Como los Mila Que siempre se manifestó Pero yo creo que El alma de este ser De este ente masculino No necesitaba de nuestra ayuda No 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 Vale, amigos Estamos ahora mismo justo En la parte superior De estas celdas Y comentaros también Que los tours nocturnos Aquí en la Fortaleza Real Felipe Se realizan los sábados Y además nosotros Hemos tenido que pedir un permiso Por todo el tema de grabación También pues hay que pagar una guía Y la entrada de cada persona Que cuesta unos 25 soles Ahora sí, amigos Tengo el fuego Que me va a salir del pecho Porque de verdad He alucinado la facilidad Con la que nos hemos comunicado Con estas almas O sea Estaba viendo la cara de Bárbara Que estaba detrás de cámara Y estabas alucinando O sea, todavía yo creo que estás Un poco como en shock, ¿no? Sí, en shock Cuando estábamos en el torreón del rey Y estaban caminando Entre la zona del laberinto Soraya mencionaba Que había visto La figura De un niño Y luego también De una anciana De un adulto mayor Hay un niño también aquí ¿Qué? Sí Hay también una ancianita Hay una viejita también ¿De qué forma podría justificarse La presencia de estas personas Por no decir que eran prisioneros, ¿no? Porque cuando uno dice prisionero A veces se imagina pues A los piratas A los corsarios A los que estaban en contra El virreinato Pero ¿Qué hace un niño ahí? ¿Qué hace una mujer allí? La explicación Es parte De una historia Que contaba Ricardo Palma En sus tradiciones peruanas Él cuenta Que en el año de 1825 Por aproximadamente 14 meses Aquí En esta fortaleza Se encierran cerca De 2.000 personas Entre civiles Y militares Y estaban ellos Esperando Que llegaran barcos De España Para retomar nuevamente El virreinato Cosa que no pasó Con el tiempo Fue pues Escaseando la comida Y escaseando el agua Al haber menos agua Había también Digamos Enfermedades Como por ejemplo El escorbuto Que son enfermedades Donde aparecen heridas O llagas En la boca O enfermedades intestinales También propios De la falta de higiene Y cuando Soraya Por ejemplo Mencionaba Que vio Una mujer Que no podía hablar bien Y que tenía heridas En la boca La mujer tiene problemas Para hablar ¿Verdad? Tienes heridas en la boca Te veo sangrando ¿Qué pasó? Inmediatamente yo Pensé en esto En estas enfermedades De antaño Que hicieron que también Muriera mucha gente En la época Entre 1825 Y 1826 Familias Que estaban en contra Ya de la independencia Que había ocurrido Pocos años atrás Y deseaban Que nuevamente Se retomara el virreinato Eso justifica El por qué Estas presencias En toda la fortaleza Incluso en los torriones También Estamos de camino Hacia la casa del gobernador Y nos comentan ¿Vale? Que justo en esta habitación De acá Que solo se puede ver Desde fuera No se puede acceder Era donde aquí Hacían las torturas Donde torturaban A los prisioneros Y ahora Creo que es un museo ¿Verdad? De armas Digamos que antiguamente Las armas estaban colocadas En una posición Y que Inesperadamente Iban cambiando Como de lugar ¿No? O sea algo misterioso Estoy súper segura Que los soldados Escuchan muchos ruidos aquí A las almas Que deambulan aquí Les encanta este lugar También han muerto acá Y mucha gente Por tuberculosis O porque tosían mucho Epidemias Enfermedades extrañas Comienzo a sentir Eso ¿No? Esas sensaciones En mi cuerpo En mi ser Y estas almas Que se arrastran Están ahí Mira, mira Mira la boya de mí Mira la boya de mí ¿Ves? Saca la luz Saca la luz Mira ¿Ves aquí? ¿Los dedos? No De cinco años A lo mejor Mira Aquí se ve más claro Mira Aquí Mira todo esto Estamos ya dentro De la casa Del gobernador Y aquí A ti duele más La cabeza No, pero también Te digo una cosa Independientemente De todo lo que venimos Nosotros a hacer aquí Han habido acontecimientos Históricos aquí Importantes Estoy sintiendo Un dolor fuerte Acá abajo Como si El dolor de la menstruación Algo así Acá abajo Sí, horrible ¿Qué pasa? Que cuando los espíritus Nos abordan Muchas veces Se cuelgan De nuestra energía Y yo percibo De que sí Se están alimentando De tu energía Por eso es que Sientes ese dolor Ese cansancio En la espalda Y sobre todo Esa molestia Porque es un momento Te molestaron ¿Sí? Hola 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 ¿Qué hacen aquí? Están aquí Hay dos espíritus ¿Y se pueden hacer así De chiquitos O sea, variar su tamaño? Así es ¡Hala! O sea, quizá aquí Podemos contactar con ellos ¿No? Claro Pero en el portal box ¿Eh? Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? Buenos días ¿Eres un alma buena? No, bueno Está en la pared ¿Hasta ahí? Claro, mira Está en la pared Está arriba No, está en la reja ¿Qué haces ahí arriba? Baja Está pegado, mira Como una araña Los brazos agarrados Mira Con los brazos pegados así Eres un hombre, ¿verdad? Sí Sí Puedes bajar ¿Qué haces arriba? Agárralo tú Hace un momento salió Mira, chicos Cómo se mueve Es espectacular Está rara Muéstrate Te fuiste Se ha ido Se ha ido Se fue Ahora regresa Trata de buscarlo Manifiérdate Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Bárbara, Bárbara, ven En los techos En los techos De momento no veo nada No se manifiesta, ¿eh? Está costando muchísimo, tío Lo que pasa es que Están acercándose la gente Y ellos se espantan Cuando hay gente ¿Puedes hablar? ¿Te llaman Guido? Sí Sí Vamos, acércate Se siente Se suicidó Esta energía ahí Soldado bien fuerte Enfoca ahí Va a manifestarse Enfoca nomás Enfoca, enfoca Va a manifestarte Me has traído hasta aquí No puedes Sentado Está sentado Soraya Hay dos Soraya Hay dos ¿Qué tengo en la cabeza? Por eso le pedí a Kevin Que se quede aquí Para que pueda manifestarse ¿Qué están haciendo? Me gusta este lugar Se está como Yendo de rodillas al suelo Sí Necesitan ayuda ¿Ves cómo reptan? Están reptando Están reptando ¿Lo ves? ¿Habéis visto? Se arrastra ¿Habéis visto cómo se arrastra? No Mira, mira, mira Está como viniendo para nosotros Se va moviendo Tengo la cámara quieta Están viniendo Me duele mucho la cabeza Creo que se cayó de cabeza O se murió No sé Pero me duele mucho la cabeza Guau, tío Qué fuerte Qué bárbara Se ve perfecto ¿Qué? Se suicidó Y cayó de cabeza Hacia afuera Mueve las pies Lo duro ¿Habéis visto cómo se pone? ¿Con qué posesión se pone? Sí, sí Está en el suelo Está desafiante Sí, es un espíritu desafiante Gracias por manifestarse Gracias Nos retiramos Bueno, amigos Estamos yendo ya Al siguiente lugar Y comentaros también Que, bueno Había un momento Que éramos ahí Como 30 o 40 personas Esto es lo que tiene Pues el sábado por la noche Hacen tours en este lugar Sí Entonces Es el día que se puede Que podemos venir nosotros también Y comentaros también Que una vez Se ha ido toda la multitud de gente Es cuando las almas Necesitaban manifestarse Y por fin Hemos podido presenciar En la cámara Kinect Y también con algunas psicofonías Estamos tratando de ir Al último lugar Y la verdad Que nos sentimos Los cuatro súper cansados Hemos tenido Como diferentes síntomas Dolor de cabeza Dolor de espalda Aquí atrás Y yo ahora En la última En la última habitación Que hemos estado He notado como que me caía Algo en la cabeza Pero no le he querido Ni preguntar a Soraya Qué significaba eso O sea No quiero saber En este momento Vamos a realizar Un ritual Para poder Orar por las almas De todo este recinto De todo este lugar Y pedirles Que si desean Trascender Hoy ha llegado El momento Para hacerlo En el nombre De todos los ángeles Aquí presentes Vamos a encender Una luz Para todas las almas Que no descansan Almas sufrientes Almas que se han manifestado El día de hoy Como Luzmila Como Guido Como la presencia De este soldado Que no puede trascender Hoy en el nombre De Dios Padre Todopoderoso Invocamos las fuerzas Superiores del universo Para que puedan trascender Yo invoco al arcángel Miguel Para que sea el príncipe celestial Y pueda ser el guía De todas estas almas sufrientes Atrapadas Aquí En la fortaleza Real Felipe Vale guapetones Pues hasta aquí La grabación del día de hoy Se nos ha complicado bastante Porque el permiso Bueno El tour Es de unas dos horas El tour nocturno Aquí en la fortaleza Real Felipe Además las distancias Son bastante largas Es motivo para que Si realmente os ha gustado Este contenido Que lo apoyéis al máximo Porque es muy complicado Organizar este tipo de vídeos Sobre todo Que lo apoyéis Con una manita arriba Con una suscripción Si queréis que sigamos Volviendo aquí A la fortaleza Real Felipe Y conocer los lugares Y los rincones Que todavía no nos ha dado tiempo Por el día de hoy También agradecer A Soraya De verdad Muchísimas gracias Por otro día También gracias a todo el equipo Porque creo que Hemos podido presenciar Hemos podido conocer Como es uno de los lugares Con mayor actividad paranormal Y además de presenciar Pues nos hemos sentido Super protegidos Por ir contigo Porque yo sin ti No hubiese entrado Ya os lo digo Y por supuestísimo También me gustaría Agradecer al coronel Alex Juan Cárdenas Que es el director De los museos Del ejército Por dejarnos grabar Por permitirnos Hacer este tipo de documentales Y comentaros también Que si queréis venir a conocer Como es la fortaleza Real Felipe Y un poquito más su historia Podéis venir Tanto de día Como de noche Ahora sí guapetones Nos despedimos con el vídeo de hoy De verdad Soraya Muchas gracias Muchas gracias de nuevo También comentaros Que vamos a dejar Todas las redes sociales De Soraya Aquí abajo en la descripción Os animamos A que vengáis aquí A la fortaleza Real Felipe Y conozcáis Como es uno de los lugares Más históricos Que he conocido yo Del Perú Dejarme en comentarios También que otros lugares Podemos conocer De aquí del Perú Sobre todo En términos paranormales No es el contenido Que más me guste Pero creo que es algo interesante Y también entretenido Para subir en este canal Ahora sí guapetones Nos vemos en el próximo vídeo Chao